Acá cada tres o cuatro veces por año sucede todo esto acá, se tapan las cloacas y todo lo que viene de allá arriba viene acá porque tiene una caída que va para la calle Celarayán, ¿no es cierto? Y tenemos que sufrir esto, que no podemos abrir las ventanas, no podemos abrir nada. Es una cosa de respiración, de respirar esto. ¿Hace cuánto usted vive aquí en el barrio? Y yo hace más o menos 15 años, más o menos. ¿Y siempre ha pasado esto? Siempre ha pasado esto, cada tres o cuatro meses ya estamos acá con el problemita acá. Esto es un río de porquería, ¿cierto? No sé qué solución puede dar APSA o quien tenga que hacerlo, qué sé yo. ¿Cómo es vivir? ¿Vos podés vivir acá? No, no se puede vivir. Esto ya es falta de inversión, desidia, indiferencia. Te cobran, vinieron las últimas facturas con unos aumentos terribles. Y acá el 98% de la gente que vive en el barrio es gente que trabaja, que vive de un salario, que vive día a día. Entonces vos no podés pagar 170, 200, 250 pesos por algo que no tenés. Esto es fraude, esto es un fraude. Si la obra está mal conectada, está mal armada, le falta hacerla técnicamente superable, eso no está, total no importa porque ya salieron en la foto y se fueron. Esto es reiterado, es desidia, falta de inversión, falta de sensibilidad social.